Bueno, la semana pasada salieron unas fotos del Conejo Malo en una parranda un poco diferente. Estaba Coñejo, PJ Sinsuela, Jamshad y unas cuantas modelos. Lo peculiar era que estaban en una piscina inflable en la que solo cabían como dos personas, en un patio de una casa, definitivamente una rumba bien criolla. Y pues al parecer Bad Bunny arma parche donde sea, porque como dice él, ¡Estamos bien! Pues salieron unos behind the scenes que explican las imágenes. Todo esto, como se lo pueden imaginar, era para un video musical. ¿Cuál es tu plan? Me parece genial que Bad Bunny esté colaborando con veteranos del género como Ñejo. El Conejito Malo ya se ha ganado la credibilidad de muchos y no es primera vez que ha colaborado con un OG. Su primer hit, Tú no vi así, fue con Arcángel, pero el flow de Ñejo es muy diferente a lo que canta Bad Bunny. Entonces vamos a ver cómo les queda esta pista. Por lo que escuché en los behind the scenes, es un beat más caribeño, no tan trap. ¿Ustedes qué piensan de esta colaboración? ¿Con quién más les gustaría ver al Conejo Malo? Díganme lo que piensan, esto es Q.